Yo quiero vivir la vida Mi viejo enseguida, a mí dame plato fuerte, milonga y farra corrida Escucha lo que te digo, llévate de mi consejo, mira ñato ya estás viejo y has vivido muy dormido Échale la falta en vivo, a los años que te quedan, dedícate a las carreras Minas, copas y escolazos, vividas de calavera, te lo aconsejo muchachos Mándate tus buenos pollos, langosta, la parisier, no comas frito al sartén Larga el queso con membrillo, tómate tu buen vinillo, whisky, champán y licores Disfruta de los amores y no hagas como hizo aquel, no dejó ni quien lo llore y del planeta se fue Vivila hermano, vivila y no empaques tanto vento, la vida dura un momento, te podés morir ahora Mira que la suerte es cola, no sé por qué te lo digo, sigue este consejo mío, no le parece maestro, nacemos para vivirla Y a mí, a mí déjame, te cuento ¿A measure? Mamma? A mí, a mí, a mí me humanito No le parece luna Banco de la vida Amor